En el sector de Villa Esperanza se está haciendo un trabajo mancomunado entre la Dirección de Desarrollo Estudiantil con el trabajo de sus voluntarios, con el Observatorio de Participación Social y Territorial de la Facultad de Ciencias Sociales y la Sección de Geografía Social en un catastro que se elabora y se aplica de acuerdo a toda la experiencia que teníamos del incendio del 2014 en el Cerro Las Cañas, que es un instrumento que se aplicó con anterioridad y fundamentalmente que tiene como objetivo en una primera etapa gestionar y apoyar la distribución de recursos en el sector de Villa Esperanza, en el sector sector de Playa Ancha. Estamos terminando ahora mismo, vamos a un estudio bastante rápido de levantamiento de información, un catastro de vivienda, de identificación básicamente del tipo de vivienda, del porcentaje de daños de la vivienda, también de la tenencia o no de servicios básicos y de también una mirada, una fotografía sobre cómo ha ido evolucionando en estos días la ayuda que le ha llegado a los vecinos de Villa Esperanza. Con Villa Esperanza se generó una sinergia muy interesante a propósito del programa de desarrollo disciplinario que tenemos en la Facultad de Ciencias Sociales, de Participación Social, Diferencias y Emplazamientos Contemporáneos, del cual depende el Observatorio de Participación Social y Territorio. Es importante el trabajo interdisciplinario. Si bien es cierto que somos una Facultad de Humanidades, nos interesa trabajar con la Facultad de Ciencias Sociales, especialmente con Sociología. Ha sido un trabajo concienzudo y no solamente los profesores, sino que alumnos han colaborado en este trabajo de catastro. Nos encontramos en un punto de información que ahora ya es un punto formal desde nosotros, donde los chiquillos empezaron, chiquillos de la Upla, el LEA y todo, empezaron un trabajo minucioso de catastro de ellos mismos, que fuera como ese catastro fuera un apoyo para los mismos pobladores, que no fuera ajeno a ellos, que esa información ahora está trabajándose para llegar a sus manos, que ellos con una asamblea, es decir, cómo lo trabajamos toda esa información. Y yo, obviamente, como pobladora que quería ayudar, me sumé a ese trabajo y a la vez me comprometí igual totalmente con hacerme cargo de este sector que es el acopio. Armamos una coordinación, la que nos permitió organizar de mejor forma y dio como resultado establecer nuestro propio punto de acopio para la población, nuestro propio acopio de ropa, nuestra distribución de los alimentos y el centro de información que ha sido un punto importante para la gente que viene a entregar su ayuda, para las instituciones municipales, gubernamentales que vienen a trabajar y también para los mismos vecinos que hasta el día de hoy siguen teniendo dudas acerca de lo que viene para más adelante. La universidad no solamente es la formación de alumnos, salas de clases, administrativos, ayudantes, sino que también tiene que abrirse a la comunidad. Y lo que ha ocurrido es un problema de, diríamos, de la universidad también. Lo que el observatorio busca de alguna forma es contribuir con un territorio que es cercano a nosotros, que es vecino nuestro, que es vecino de la universidad, y ayudar en alguna medida a lo que podría ser la identificación de las necesidades más urgentes, más básicas de los vecinos de Villa Esperanza. No es un trabajo solamente como profesionales de la universidad, sino que es un trabajo más encomunado con los dirigentes y organizaciones del sector de Villa Esperanza. La construcción de saberes compartidos tiene que ver justamente con la capacidad que la universidad tiene de ponerse al servicio de la comunidad y muy particularmente de aquellas situaciones que revisten más urgencia. Queremos trabajar en el ámbito que nos concierne, que es totalmente lo comunitario, y desde ahí no trabajar desde el asistencialismo. Queremos hacer un trabajo que llegue a raíz del problema. No queremos cambiar de aquí a la gente, sino que trabajar verdaderamente con ellas y que tomen conciencia del lugar en que habitamos. Ellos nos conocen y finalmente se trabaja bajo una horizontalidad y una solidaridad que es desinteresada y que no tiene como un mayor fin de que podamos ayudarnos entre vecinos. Gracias. 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 Gracias.